Seguimos con las capacitaciones y así es, en noviembre, los días 10, 11 y 12 va a haber capacitación, un taller de la firma Barbieri. Bueno, todo esto tiene que ver con la construcción en seco, cómo arrancar toda la armazón, la estructura con steel frame. Se va a explicar, digamos, todo el mecanismo, el proceso y cómo poder interpretar los planos, cómo organizarse en el montaje de una vivienda con este sistema muy novedoso. Así que, bueno, la idea es poder hacer llegar a toda la gente interesada, a aquellos que están en el rubro, a aquellos que se están iniciando, a aquellos que no tienen experiencia y que quieren aprender, también está abierta la invitación. Es un curso que dura tres días, martes, miércoles y jueves de noviembre, 11, 10, 11 y 12, perdón. Y, bueno, tiene un costo mínimo de 300 pesos. La jornada es desde 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Se incluye un almuerzo y vamos a convertir después, digamos, en los intérvalos algo, un mate y con facturas y demás. Así que la idea es poder aprovechar a esta gente que es la firma Barbieri y que tiene muchos años ya en la Argentina trabajando y distribuyendo y produciendo este tipo de material. ¿Qué mejor que ellos que nos puedan, digamos, capacitar respecto a esto, de cómo montar una vivienda con steel frame? Hay muchos detalles, muchas cosas que tienen, digamos, su secreto en la obra y la idea es poder encontrarlos en este taller. Así que extendemos la invitación a toda la comarca andina para que se puedan acercar al corralón, como es la dinámica de siempre, en el salón de ventas. Con los vendedores le van a informar acerca de los detalles, se le van a tomar los datos y, bueno, más detalles también se le van a dar a conocer allí por medio de los vendedores. Bien, el espacio va a ser el nuevo espacio del corralón comarca andina. Sí, el taller se va a dictar acá, en uno de los galpones del corralón, por una cuestión de espacio físico. Y, bueno, hace poco tuvimos el taller de Durlo, que fue también un éxito, 18 alumnos de un cupo de 20, que se había pensado, bueno, dos no pudieron estar al último momento, pero fueron cuatro días también que, digamos, se sacó mucho provecho de esta persona que tenía 35 años en el rubro de Durlo. Y, bueno, los alumnos preguntaron, se sacaron dudas, muchos tenían la experiencia, otros estaban iniciándose en la construcción en seco. Así que fue, digamos, muy lindo tener este tipo de talleres y qué mejor que poder capacitar, ¿no?, que la gente que provee pueda capacitar de este tipo de talleres con esta información. Bien, así que va a sumarse a aquellos que quieran seguir aprendiendo, porque realmente el rubro de la construcción día a día cada vez crece más, además. Sí, así es. Y va creciendo también los distintos rubros en la construcción. Así como la construcción, digamos, en general siempre fue ladrillo, el bloc, ¿no?, se fueron implementando las construcciones en seco, retag, que también tuvimos dando. Y, bueno, y esto tiene que ver con, digamos, la implementación en la obra de obras mixtas, ¿no? Muchos construyen bases, hasta, digamos, encadenado, y después hacen toda la parte de arriba con steel frame. Así que, bueno, está extendido a todos, digamos, a todo el rubro. Y también a personas que, bueno, maestros mayores de obra, arquitectos, ingenieros, también participan. Así que la idea es que puedan, se puedan acercar y que aprovechen estos cursos que, nada, no existe. Digamos, uno se está formando o teniendo conocimiento con gente especializada con un bajo costo, por decirlo, ¿no? Así que estamos extendiendo esta posibilidad. Corralón, Comarca Andina, extiende esta posibilidad a toda la comarca.